Sí, yo cálculo que ya el mes que viene vamos a estar pisando los finales ya. ¿Sí? Sí. Puede quedar en noviembre, un retoquecito, alguna cosita. Pero le queremos dejar bien terminadita la escuela, para que queden bien conformes. Es una escuela grande y tiene sus detalles. Pero bueno, ya están los carpintos, ahora vamos a ir armando los muebles, ahora ya adentro. ¿Sí? Ya se está terminando el Zoom. Ahora vamos a empezar a hormigonar el playón de formación. Y bueno, después falta hacer el mástil, poner la bandera de Córdoba, la bandera de Argentina. En fin, bancos, llevo bancos, llevo iluminación también exterior. Estamos poniendo del otro lado la iluminación en pared exterior, estas tortugas. Así que bueno, estamos avanzando en todo lo que se pueda, full. Para ver si podemos terminar lo más antes posible. Y aquí no estamos parados ahora, todo va a ser un espacio verde, un amplio espacio verde. Todo espacio verde, ustedes donde ven ahí va a ser toda playa de estacionamiento. O sea, para que estacen los autos así como están ahora dispuestos. Y todo esto va a quedar verde. Acá vamos a tirar toda tierra negra, vamos a poner champa, falta poner los árboles. O sea, por eso falta, falta ya abornarla. Para que quede bien, bien, falta ya abornarla un poco. ¿Recuerda de cuántos metros cuadrados de construcción estamos hablando? Estamos hablando casi de 3.000 y pico, 3.200, 3.500 metros. Una escuela de amplísimas dimensiones. Sí, grandísimas, una escuela grande. No sé si hay alguna escuela tan grande acá en Belville. Una escuela de amplísimas dimensiones. Sí, sí, sí. Y tiene, como ven ustedes, tiene unos niveles de determinación muy innovados. El proyecto es muy lindo. Tiene toda esa valla antibándalo, que cubre, protege los vidrios. La pirámide, después si quieren sacar fotos por dentro, para que vean los espacios, como queda. Para que puedan hacer actos, hay un escenario. En fin, está bastante bien distribuido. El proyecto está muy bien hechito. Muy, muy buen proyecto.